A continuación les presento unas tomas de venados cola blanca en el biotopo Dos Lagunas. A continuación les presento unas tomas de venados cola blanca. A continuación les presento unas tomas de venados cola blanca. A continuación les presento unas tomas de venados cola blanca. A continuación les presento unas tomas de venados cola blanca. A continuación les presento unas tomas de venados cola blanca. A continuación les presento unas tomas de venados cola blanca.